Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo mini VIP. Estamos aquí en el montaje de Expo Coneccionistas en el centro Banamex. No déjenme visitarnos este 31 de julio, 1 y 2 de agosto en el centro Banamex donde está el hipódromo. Vamos a ver qué encontramos aquí. Desde el 2006, cada año se celebra en la Ciudad de México la Convención Expo Coneccionistas. Esta ya es la décima edición y por segunda ocasión se realizará en el centro de convenciones Banamex. Y para festejar el regreso de Star Wars a la pantalla grande, por primera vez en este año tendremos dos ediciones de Expo Coneccionistas, por lo que los organizadores decidieron llamar a esta edición como Fan Days Expo Coneccionistas o Expo Coneccionistas 9.5. La edición de fin de año será aún más espectacular porque solo estaremos a unos cuantos días del estreno de Star Wars The Force Awakens. Como cada año, Expo Coneccionistas tiene un actor de Star Wars como invitado especial. Para esta edición, el invitado es Silas Carson, quien interpretó a cuatro personajes en las precuelas de Star Wars. Sus personajes fueron el maestro Jedi Kiari Mundi, el virrey Newt Gunray, el senador Lot Dodd y el piloto de la nave de la república, la entidad Williams. Para los episodios 2 y 3, Silas Carson solo regresó con los personajes de Kiari Mundi y Newt Gunray. ¡Suscríbete al canal! No olvides visitar el stand número 39 de Yavin 4. Está ubicado justo enfrente de donde Silas Carson estará firmando autógrafos. En nuestro stand encontrarás un gran surtido de figuras de Star Wars. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No olvides visitarnos este 31 de julio 1 y 2 de agosto en Expo Coleccionistas y piden el stand de Yavin 4 la primera ficha técnica de coleccionables en acción, dedicada al First Order Stone Cooper. Como ya es tradición de Yavin 4, tenemos disponible la figura custom del actor invitado. Para esta edición tenemos 6 piezas diferentes exclusivas de los personajes que interpretó Silas Carlson. Aquí te mostramos una de ellas. Puedes pasar al stand número 39 de Yavin 4 para conocer el resto de las figuras. Y si lo deseas, también puedes adquirir la tuya. Nos vemos este fin de semana y may the force be with you.